Un año más la Virgen del Carmen ha procesionado por las calles de Melilla. Por primera vez en la historia y sustituyendo a los miembros de la Compañía de Mar y la Comandancia de Marina, han sido las damas del Carmen las encargadas de portar la imagen desde la iglesia castrense hasta la Plaza de los Pescadores. El año pasado las damas del Carmen de la Compañía de Mar quisieron tener ellas también el honor de acompañarla en la ofrenda. Encantado, es una bonita experiencia. Sentimos orgullosa de la Virgen, que es muy grande para la gente del mar. Sentí, sentimos mucho porque soy hija de pescador, porque mi marido es de la Compañía y porque toda mi familia viene de estas raíces. La patrona de la Marina Española recorría las calles de Melilla al son del tambor y acompañada de sus fieles devotos que no perdían la oportunidad de vitorearla al grito de Carmen Guapa. ¡Carmen! ¡Guapa! A los pies de las centenarias murallas de Melilla la Veja, aguardaba el monumento dedicado a la flota pesquera de Melilla, una de las más importantes del Levante años atrás. Antonio Tejedor fue el encargado de compartir su ofrenda de protección y paz con todos los allí presentes. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la estrella de los mares! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! A los pies de un barco pesquero, familiares devotos y vecinos del barrio pesquero de Corea ofrecían un clavel blanco cumpliendo con la tradición. He sido de la ofrenda floral de la Virgen porque siempre lo hacemos, porque nos gusta hacer lo de la Virgen. Los pescadores, carpinteros, reemendadores y demás oficios relacionados con la pesca han ido desapareciendo poco a poco de nuestras costas. Pero la tradición y la devoción por su fiel protectora se mantiene gracias a sus familiares. Nuestros abuelos y demás los llevaban porque ellos lo vivían, la pesca, lo vivían toda la tradición y demás. Nosotros no salimos ya a pescar ni a faenar con los barcos, que ellos vivían el peligro de la mar y meses fuera de casa, pero seguimos manteniéndolo lo que podemos, vamos. Ya no hay tantos pescadores cristianos como antes, pero la tradición sigue. Está todavía Corea, que Corea es fiel, fiel a nuestra tradición. Padre sí, mis abuelos son todos de Corea de siempre y bueno, la tradición está guay. Y obviamente se intenta que no se olvide a los pescadores antiguos, que es la idea, ¿no? Eso se lleva a la sangre. Siempre, siempre, siempre que sales a la mar está el manto de la Virgen del Carmen echándonos por encima y sacándonos de la atolladera, siempre. Bendecidos un año más con la protección de la Virgen del Carmen, toda la familia del mar rezaba la salve marinera, himno de la Armada Española. elevate sangre, estrella de los guaés. Amén.